Lo que debía ser una sesión fotográfica que inmortalice para la posteridad, el último año de inicial de un grupo de niños, terminó con dos de ellos, con graves quemaduras. Y no podemos creer que una sesión fotográfica de 390 soles le haya destruido la vida a mi hijo para toda la vida. El incidente ocurrió la tarde del último miércoles en la playa de Arica, en Gurín. En este video, grabado por uno de los padres de la promoción, se observa a una de las madres del salón acercarse a la fogata que los integrantes del estudio fotográfico improvisaron. Ella tiene en la mano una botella llena de ron de quemar. La secuencia del video se corta. Lo que continúa es el instante en el que el fuego alcanza no solo a la persona que tenía la botella en la mano, sino también a dos de los menores. Uno de ellos es el pequeño Lucianito. Y entonces en eso viene una señora que trabaja directamente para el estudio fotográfico. Y la señora le echa ron de quemar directo al fuego, ese poquito de fuego que había ahí. Y es donde el fuego se propaga a la botella, y la botella de plástico se explota y le cae en la cara a mi hijo. Al ver esto, los trabajadores del estudio fotográfico tratan de auxiliar al niño de cinco años. Claro que está alrededor, que eran los señores del estudio, le han echado arena a mi hijo, ¿no? Le han echado arena para apagar el fuego. Y cuando yo me di cuenta, ya mi hijo tenía piel colgando, ¿no? El pequeño Luciano fue llevado con ayuda de otros padres hasta el hospital María Auxiliadora. Allí se le atendió de emergencia, removiendo parte de la arena. Pero debido a las complicaciones, ya que las quemaduras de segundo y tercer grado en la cara, el pecho y las extremidades, han comprometido el 24% de su cuerpo. Tuvo que ser derivado al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, donde permanece en UCI. Mi hijo está mal, está conectado a una máquina, está con seguimiento vital, está en UCI. Y los doctores nos han dicho que el bebé hasta hace un par de horas estaba estable, pero que su diagnóstico es reservado. Y que solamente nos queda orar porque ellos están haciendo todo lo que puedan dentro de sus manos. Según el dueño de la productora Pandita, encargada de la realización de la sesión fotográfica, la señora que tenía la botella en la mano, no tiene ningún vínculo con ellos. La señora Yamile, que es la señora que echó el ron de quemar, ¿trabaja para ustedes? No, no trabaja para nosotros. Ese día estaba ahí con mamita y estaba que ayudaba a los niños porque siempre entran parte del comité, o si no entra una mamita, a que ayude. Sin embargo, fuimos en búsqueda de la mujer, que ha sido acusada por los otros padres como la responsable del incidente. Y esto fue lo que dijo. Para que salga en la grabación de bien, cada vez que se apagaba, porque dura un par de minutos por el aire de la playa, se volvía a echar para que vuelva a incendiar. Y eso fue todo indicación por el señor Chan. Sobre el presunto vínculo laboral que existe con la productora, nos mostró una conversación en la que se lee que en otras oportunidades se habría trabajado con el dueño en diferentes sesiones fotográficas. Yo he trabajado una semana antes con lo mismo, con sesiones de foto, ya sabía la secuencia que seguía, porque él me había enseñado ya. Tengo ahí los pagos que él me hace cuando iba a exponer a los salones para mostrar los paquetes. Lo conozco, el señor me dio la confianza a mí porque me dijo, necesito una persona de confianza. Esta madre de familia asegura que en ningún momento ha querido ocultarse y que su silencio. Se debe a que también sufrió quemaduras en el brazo y que estuvo hospitalizada desde el día que ocurrió el incidente. Yo también me pongo en zapatos de los papitos y yo también me siento mal. Yo también, no es que yo estaba desaparecida. Muy pocas personas me preguntaron ya, Milen, cómo estaba. Muy pocas personas le contesté recién en la noche que estaba bien, que estaba sedada por el dolor. Este viernes, Lucianito será sometido a una operación para retirarle la piel quemada que aún tiene pegada en el cuerpo. Sus padres tienen fe de que saldrá victorioso de esta intervención quirúrgica. Sin embargo, aún requieren de ayuda. Es por eso que piden que cualquier persona que quiera apoyarlos se comunique al número que aparecerá en sus pantallas.